Te invitamos a escuchar Contrapunto. Él preside el Comité Pro Defensa Ciudadana, una organización no gubernamental dedicada a amparar y a proteger los derechos de las personas, muy especialmente y sensiblemente, dicen, la libertad de expresión. Es Eduardo Yañez, sociólogo, fue panelista en televisión hasta que se le aplicaron las leyes de desacato. Eso fue el año 2003. Su caso permitió, entre otras cosas, derogar las leyes de desacato. Y vamos a conversar con él. Muchas gracias, Eduardo, por acercarte a esta Radio Tierra en el www.radiotierra.cl. Vamos a conversar contigo sobre la labor que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría de Libertad de Expresión, en general el sistema que logró protegerte ante la situación que tú viviste y que hoy es posible objeto de reformas que la debilitarían bastante. Esto a propuesta de Ecuador y de los países ALBA. Pero antes de comenzar quiero dedicar este programa a nuestros queridos compañeros de Radio Galáctica que retransmitían este programa a través de su frecuencia FM en la ciudad, en el puerto de San Antonio. Ellos han debido silenciar su radio. Recibieron una visita de la Subtel, órgano regulador en Chile, y los combinaron a silenciar su radio por aplicación del artículo 36BA, que prohíbe la emisión sin licencia. Hemos seguido de cerca el caso de Radio Galáctica, porque también fue sometido su director, Alfredo González, fue imputado, digamos, por la aplicación de este artículo. Estuvo con arraigo durante seis meses. No alcanzó a estar preso, pero sí se le prohibió transmitir. Sin embargo, ellos volvieron, consiguieron un permiso perimental, y hoy día es desconocido ese permiso. También queremos saludar muy especialmente a la comunidad de audiencia de Radio Galáctica, porque aquí se están vulnerando tanto derechos personales como derechos colectivos. Esa audiencia que ha quedado privada de la emisión de Radio Galáctica. Bueno, vamos a lo nuestro entonces, Eduardo. ¿Por qué sostienes tú que la libertad de expresión está en peligro a propósito de lo que ocurrió en Cochabamba, o lo que ha venido ocurriendo con el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, gracias Perla por la invitación. Para mí es un placer estar en esta radio, gran luchadora por la libertad de expresión, y han dado peleas muy fuertes, y que han tenido muchos logros importantes, y es importante que ninguna radio se silencie. Un cariñoso saludo a la gente de la Radio Galáctica también, y que cuenten con el apoyo de todas las personas que creemos que la libertad de expresión no debe tener límites algunos, menos bajo regulaciones estatales que venden licencias y que generan una forma de amedrentamiento y hostigamiento a los dueños o a las personas que financian o que echan a andar estas radios. Por lo tanto, un saludo cariñoso a ellos. Mira, con respecto al tema interamericano hoy día, quiero explicarle un poco a la gente para que entienda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es como la última instancia, es lo último que le queda a un ciudadano que ha visto violado sus derechos y que no ha sido amparado en su país y que ha agotado todos los recursos para defenderse localmente. Esta comisión toma estos casos y los lleva a una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene imperio y que hace valer la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nos protege a los ciudadanos contra los abusos del Estado en contra de las personas comunes y corrientes. A mí me tocó transitar el camino completo. Y hoy día, como tú estabas señalando al inicio de la nota, hoy día está en peligro el funcionamiento adecuado para que se otorgue las debidas protecciones a las personas o a los grupos de personas que ven sus derechos humanos violados o no respetados, o ilegalmente o arbitrariamente o injustificadamente atropellados. Por lo tanto, luego de la reunión de Cochabamba, lo que pasa es que hay ciertos países que son democráticos, como el caso de Venezuela, como el caso de Ecuador, y como el caso de Bolivia, el caso de Honduras, una serie de países que tienen democracia y son electos con amplias mayorías, pero les molesta mucho a este estilo de gobernante, digamos, tener crítica y ser sometido al escrutinio público. Por lo tanto, actúan de cierta forma que silencian a través de encarcelamiento, a través de violencia también a periodistas, o a personas que escriben informes negativos al comportamiento de sus países. Así fue el caso de nuestro compatriota y director de Human Rights Watch para las Américas, de José Miguel Vivanco, que hace dos años atrás, un año y medio atrás, fue expulsado de Venezuela a puntas de metralleta, a puntas de metralleta, sacado a las 3 de la mañana de su habitación en el hotel, por fuerzas armadas, y puesto en el aeropuerto casi con lo que llevaba puesto un pijama. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo un informe que decía que en Venezuela no se estaba respetando la libertad de expresión de los opositores, y que aquellas personas que no estaban de acuerdo con el gobierno eran encarcelados y tratados de una manera bastante mala. Entonces, Tú ves aquí, porque has hablado de los países reunidos en la alianza, esta ALBA, alianza bolivariana por los pueblos de América, algo así, ¿sabes? ¿Tú ves un componente ideológico en esto? Porque por otro lado, Honduras también fue fuertemente crítica y refractaria, ha sido, digamos, al sistema interamericano, y ha sido cuestionada muchas veces por violaciones a los derechos humanos, y a la libertad de expresión, allí no solo se han silenciado radios, se han bombardeado radios comunitarias, de comunidades indígenas, garífonas, etcétera, se ha asesinado periodistas, han sido, qué sé yo, hostilizados muchos periodistas, lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en Colombia, es decir, aquí parece que presenciamos una cuestión más bien transversal de vulneración a la libertad de expresión, sin embargo, quienes han tomado la iniciativa de esta reforma son estos países agrupados en, no sé, algunos les llaman progresistas, otros les llaman de izquierda, algunos que son de izquierda dicen, no, pero eso no es de izquierda, la izquierda verdadera es otra, en fin, pero habría un componente ideológico aquí, o es una cuestión más transversal como lo hubo? Yo creo que es totalmente transversal, fíjate, Perla, yo creo que, cuando tú silencias a tus opositores, de cualquier forma, ya sea, como dices tú, bombardear la radio, o desaparecer periodistas, o mutilar gente, y torturarlas, y todo lo demás, por el solo hecho de pensar diferente, o haber escrito algo que le molestó al gobernante, es algo que está bastante arraigado en la región, no es algo que sea propio de un solo país, o que es algo bastante común, que las autoridades no están dispuestas a tolerar la crítica, y que ejercen una presión muy fuerte, en Argentina ha pasado también con mucha violencia, y en una serie de países, por lo tanto, yo no creo que corresponde una ideología, pero lo que se ha logrado ahora en Cochabamba, corresponde a una unión de países, que se pusieron de acuerdo para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, para que las víctimas tengan menos amparo, y eso es sumamente delicado y peligroso. Vamos a tratar de, nosotros estamos haciendo con estos programas, que vamos a hacer una serie de programas, dedicados precisamente a lo que está ocurriendo, con el sistema interamericano de derechos humanos, porque queremos que las audiencias, tengan acceso a esta información, contribuir a conformar una opinión, respecto de esto, y nada mejor que explicarlo sobre casos concretos. Tú eras panelista de un programa de televisión, que se llamaba El Termómetro, con una pauta bastante amplia, con gente de diversas opiniones, no necesariamente los famosos líderes de opinión, como se llama, tradicionales, y de repente haces una crítica fundada, pero muy fuerte, al sistema judicial, y te llega una impugnación por injurias y calumnias. ¿Podrías contarle a la audiencia qué te ocurrió a ti, concretamente? Bueno, justamente, yo era panelista hasta ahora en el programa El Termómetro, que trataba temas de contingencia diaria, un programa que salía todos los días al aire, en vivo y en directo, en la cual se ponían diferentes casos, y se formaba un panel que opinaba muchas veces diferente entre nosotros, y se discutían estas cosas, tomaban notas periodísticas, y era un programa que yo lo tenía mucho aprecio, y que encontraba que otorgaba en un día a día un tema de diálogo y de intercambio de opiniones. En uno de aquellos programas me invitaron a opinar sobre la justicia en Chile, y sobre los casos que se estaban dando, esto hay que remontarse al año 2003, que se estaban dando un montón de casos donde los errores judiciales eran evidentes, donde se habían encarcelado a personas inocentes, donde, acordémonos que aquí en Chile en esa época, y todavía existen en el poder judicial, en las vacas sagradas, donde no se les podía criticar, donde ellos podían censurar libros, y yo di una opinión con respecto al caso que estábamos tratando en ese momento, y es una opinión que hasta el día de hoy mantengo, que en mi opinión la justicia en Chile es inmoral, cobarde y corrupta, y eso es algo que yo opino, y que yo tengo mis fundamentos para decirlo, con casos específicos y todo lo demás, y es esa crítica que en aquel momento, hoy día tú puedes decir que te parece que la justicia en Chile es mala, que es inmoral, que es cobarde, lo puedes decir cualquiera, pero en aquella época te aplicaban no las leyes de injurias y calumnia, te aplicaban las leyes de desacato, que era ley de seguridad interior del Estado, se llamaba en ese momento, y te aplicaban leyes especiales, por lo tanto era una manera de amedrentar, era una forma, la persona que actuó ahí, frente a mi opinión sobre la justicia en Chile, nunca me rebatió, solamente me silenció a través de enviarme a la cárcel, y me trataron como un criminal y todo lo demás, pero fue el pleno de la Corte Suprema, liderada por el último juez de la Suprema designado por Pinochet, que fue Hernán Álvarez García, y él junta a todos los supremos y dice, pero mire lo que está diciendo este señor de nosotros, y aplican estas leyes especiales, y me procesan con unas penas de cárcel de hasta 5 años. Casi una acción corporativa fue eso. No, o sea, fue totalmente, hoy día este caso lo estudian en la Universidad Diego Portales, estudian en varias universidades, es un caso donde todos los miembros del Poder Judicial de la Corte Suprema, todos los miembros de la Corte Suprema, firman esta demanda en contra mía, y aplican esta ley especial para silenciarme, y ahí es donde, cuando se agotan todas las instancias, es que entra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que a todo esto le diría a las personas, mire, yo era un ciudadano común y corriente, yo di una opinión sin esperar ninguna represaria, yo estaba en el gobierno de Ricardo Lagos, yo sentía que estaba en un país democrático y que yo podía dar una opinión. Se esperaban plena garantía, digamos. Nunca pensé que iban a llegar a engrillarme, a meterme en una cárcel, y yo tenéme más de un año con arraigo, y con declarado reo, y con una serie de restricciones de ir a firmar, y todo lo demás, trataba como un delincuente, por el solo hecho de dar una opinión. Y es por eso que yo, y no quiero ser autorreferente, puse como una razón de ser de dar esta pelea por la libertad de expresión, porque es una de las principales libertades que el ser humano necesita para ejercer sus opiniones, y en tal sentido, Perla, yo creo que las opiniones incluso, fíjate lo que te voy a decir, cuando uno da una opinión no tiene por qué ser incluso fundamentada, o ser una opinión, es solamente una opinión. Las opiniones no tienen por qué tener la razón, ni estar respaldada de... Son opiniones, y todo individuo tiene derecho a dar su opinión sin ser molestado. Todo individuo tiene derecho a dar una opinión sin ser hostigado, y menos sin ser enviado a la cárcel. En aquella época el gobierno de Ricardo Lagos pasó mucha vergüenza. Pasó mucha vergüenza internacionalmente. Si las personas no se les mete a la cárcel por opinar, la gente no termina tras las rejas por dar una opinión. Eso es muy mal visto. Eso acá en Chile como que, bueno, es que lo que dijo en realidad era... Eso no se hace. Eso es un pecado mortal en la democracia. Bueno, y más además cuando saliendo ya en el tercer gobierno democrático, digamos, después de la conculcación de derechos y de la libertad de expresión de manera brutal como fue durante la dictadura, los gobiernos de la conceptación se vanagloriaron, digamos, de restablecer el Estado de Derecho, un Estado de Derecho fundado, obviamente, en las libertades públicas. Y una de las primeras, la libertad de opinión y de expresión. Entonces, claro, como que había un blindaje internacional y yo creo que lo hubo durante todos los gobiernos de la concertación respecto de que sí, en Chile se estaban respetando los derechos humanos y que se estaba restableciendo la democracia, etc. Y con esto, claro, fue... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todo el periodo inicial de la democracia en Chile criticó al país y al Estado chileno por su falta de avances en materia de libertad de expresión. Y lo puso en cada uno de sus informes que uno de los principales problemas que tenía Chile para tener una democracia plena era derogar las leyes de desacato, derogar las leyes. Piensa tú, si es algo tan ridículo, que la censura cinematográfica seguía funcionando en Chile en pleno gobierno de Elwin y casi todo el gobierno de Eduardo Frei. Permanentemente. La última tentación de Cristo también fue un caso de... De la Comisión. ...de la corte, ¿no? Claro. Claro. Y seguía funcionando. Lo que pasa, Perla, que uno espera que los ciudadanos sean perseguidos, hostigados, encarcelados, torturados y todo lo demás en dictadura. Es lo normal que haga una dictadura. Las dictaduras funcionan así. Sí. Amedrentando, persiguiendo, matando, torturando a todos sus opositores. Pero en democracia eso no es normal. Y eso siguió sucediendo en Chile. Hay una periodista, Alejandra Matus, que tuvo que pedir asilo en los Estados Unidos. Tuvo que estar tres años. Eso es una vergüenza muy grande. Eso generaba, te digo, toda una acción... Francisco Martorell también a inicios de la transición. Francisco Martorell también. Está el caso de Palamara, que se sancionó al Estado chileno porque este señor, Humberto Palamara, escribió un libro sobre la inteligencia naval, militar. Y él, terminó también con todo su libro requisado, le sacaron de las estanterías y lo trataron como un criminal también. Y él ganó el juicio al Estado chileno y el Estado chileno tuvo que reponerle. Y toda esa suma de cosas que van sucediendo en la Comisión Interamericana siempre la criticó en plena democracia Chile. Y fue algo que mantuvo viva una última opción que tienen las personas cuando ya todo está perdido en tu país y te han vulnerado todos tus derechos y se ha vulnerado la Carta Americana de Derechos Humanos que Chile adhiere a ella. Es ahí cuando uno dice qué está pasando hoy día, 2012, que se le está quitando fuerza a estas organizaciones para que puedan ejercer su plena defensa de casos como este. Si Chile le debe mucho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le debe muchos casos de género, casos de género, pero muchos casos de género. A mí me tocó cuando a mí me citaron a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estaba tratando el caso de una mujer que era carabinera que estaba casada con otro carabinero y que al final a ella la echaron porque era mujer. Y casos como ese, o sea, Chile le debe mucho, le debe mucho de sus progresos en censura, en censura previa. Si en Chile existía censura antes de que la Comisión no sancionó al Estado chileno por la última tentación de Cristo. En tema de libertad de expresión, donde en plena democracia agentes del Estado requisaban libros de las estanterías y los sacaban todos porque a un juez le había caído mal lo que se escribía sobre él. A tu juicio, ¿por qué ha costado tanto en Chile avances sustantivos en libertad de expresión y se ha tenido que recurrir a las cortes internacionales, al Sistema Internacional de Derechos Humanos que, claro, ha sido cuestionado pero son años de informes muy críticos a la situación de Chile hasta el informe 2012 que contiene los casos de, bueno, contiene toda la situación que se vivió durante el año 2011 con las movilizaciones sociales donde en medio de conflictos sociales son los periodistas, los comunicadores, los que también son objetos digamos de utilización de presión y de golpizas en la calle, etc. ¿Por qué le ha costado tanto a Chile? Porque yo te diría que transversalmente los gobernantes chilenos de todos los colores políticos y aquí no se salva ninguno tienen muy poca tolerancia a la crítica y son muy partidarios a aplicar leyes para silenciar a aquellas personas que los critican. Las figuras públicas deben tener un amparo de protección a la crítica mucho más bajo y en Chile eso funciona al revés. Las autoridades están sujetas al escrutinio público y deben ser capaces de tolerar mayores grados de insolencias por así llamarlo de parte de quien los está criticando porque si no te gusta el calor no te metas a la cocina. O sea, la definición del funcionario público es que... Es la exposición pública. Es la exposición y el estar ahí sometido al escrutinio abiertamente y hay una cierta tendencia de todos los... Y a mí me tocó verlo cuando se estaban derogando las leyes de desacato que las leyes de desacato lo que decían es que a las autoridades no se les puede criticar o si no te aplicamos leyes especiales. A un ciudadano tú lo puedes criticar y todo eso aplica una ley de injurias y calumnias pero si tú criticas a una autoridad en ese momento y eso era defendido por todos moros y cristianos que era un privilegio que ellos tenían que si tú me criticabas a mí como autoridad como presidente como miembro del poder judicial como diputado como senador yo podía aplicar leyes especiales en tu contra. Fue lo que hizo el Frafra en contra del caso de Jaramillo un agricultor que era vecino de él que le corrió Frafra según el caso se le corrió un cerco entonces él le dio su opinión con respecto a lo que vinaba de él y se le aplicaron estas leyes especiales. Entonces está muy arraigado si tú escarbas un poquitito dentro de la piel de nuestra democracia te vas a dar cuenta que si buscas ahí abajo está muy arraigado el autoritarismo en Chile sigue estando muy arraigado el autoritarismo en la poca tolerancia a la crítica el hecho de silenciar y de por diferentes medios muchos de ellos asolapados ilegales con serie de articulados y todo lo demás de mantener silenciados ciertas críticas que le parecen antipáticas la libertad de expresión no se mide cuando lo que se dice en el discurso a ti te agrada la libertad de expresión realmente se mide cuando lo que se está diciendo a ti te causa mucho malestar y eres capaz de entender y decir incluso aquello que me cae muy mal como puede haber sido el caso de Pinochet de estos señores que querían ver una película ahí en un estadio ahí se mide la real capacidad de tolerancia que uno puede llegar a tener en el caso mío por eso por el caso de otra gente por otras cosas cuál es tu nivel en el país o como persona de tolerancia a la libertad de expresión si la libertad de expresión no se mide cuando lo que se está diciendo te cae bien cuando lo que se dice te gusta ¿y de quién en tu percepción es la libertad de expresión es de los empresarios de las comunicaciones es de los periodistas es de la ciudadanía de quién es la libertad de expresión no tiene dueño la libertad de expresión nos pertenece a todo incluso el ser más imbécil por decirlo así o más estúpido tiene el mismo derecho que yo opinar la libertad de expresión protege y le da a todo individuo su derecho a dar la opinión esa opinión no tiene por qué ser cierta no tiene por qué contener toda la verdad no tiene por qué ser con fundamento y con todo lo demás ese es un derecho a dar una opinión y las opiniones pueden ser erradas pueden ser sin fundamento pueden tener una serie de calificativos pero nadie se puede arrogar el derecho a pegarte un tapabocas y silenciarte y no darte el derecho a dar esa opinión yo te lo pregunto por lo siguiente porque tradicionalmente o clásicamente la concepción más liberal digamos de la libertad de expresión aboga por poner límites al Estado el Estado como una especie de barrera digamos para la libertad de expresión pero la pregunta también es qué papel le toca al Estado en la defensa en garantizar la libertad de expresión a los ciudadanos cuando existen por ejemplo en el sistema de medios existe un problema tan 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 fuerte como es la concentración de los medios de comunicación que hoy día bueno sabemos que está qué sé yo verticalizada que los bancos son ahora los dueños de los canales de televisión que que probablemente la banca o el poder financiero tenga un papel o un lugar mucho más preponderante hoy día en el sistema de medios esa es la tendencia mundial y en Chile está ocurriendo entonces qué papel le toca al Estado como garante a los ciudadanos en esto bueno el Estado no cabe duda que debe jugar un rol fundamental en el tema de la concentración de los medios que se da fuertemente en las radios donde hay dos o tres grupos que controlan el 90 o 99% todas las radios de Chile de la FM de Santiago yo creo que prácticamente todas donde tú tienes en el caso de la de la de la prensa escrita tienes dos consorcios fuertes también que es un duopolio que también hay ciertos límites ahí el Estado debe garantizar de promover debería promover nuevas fuentes debería financiar a través de avisos corporativos del Estado a radios como esta poner su publicidad por el fondo esa es la manera de darle flujo y darle movimiento por eso es que causa tanto malestar el hecho de que en un momento dado en este país existía una prensa que fue destruida por aquellos que esa prensa defendió que cuando Chile retorna a la democracia desaparecen al final por falta de financiamiento todos los diarios alternativos que había en el Mercurio y en la Tercera hay una tratativa de sacar otro diario Plan B está el periodista de Martorella y un montón de otros intentos pero son intentos está el Clinic que hoy día tú podrías decir que sí ejerce algún tipo de contrabalanza algo distinto el Estado debería poner sus huevos completamente en medios alternativos y que permitan ampliar la gama del discurso que se está dando y que los ciudadanos tengan y tengan la capacidad de recibir mensajes diferentes no solamente el mensaje oficial o el mensaje que le interesa al señor Agustín Edwards o que le interesa a los señores propietarios de los grandes medios te das cuenta o sea no solo ejercer la libertad de expresión de los Edwards claro te lo pregunto sí porque existe además la percepción más clásica que hay determinados soportes porque digamos también por historia en determinados soportes se juega más la libertad de expresión que en otros por ejemplo en la prensa escrita ¿no? y se entiende muy poco que en soporte tecnológicos como la radiodifusión para las ondas de radio y de televisión se esté ejerciendo libertad de expresión como una cuestión más distante y esto ha hecho que no se entienda que las leyes o las legislaciones en materia de telecomunicaciones tienen que ver con libertad de expresión finalmente hay quizás sea porque porque se percibió y se operó también en este concepto de de un estado prescindente de un estado también subsidiario respecto de bienes comunes como son qué sé yo las frecuencias de radio y televisión y esta famosa máxima de tirón y que dijo que la mejor política era no tener política en comunicaciones que ahora dice que él nunca lo dijo que se le había olvidado donde lo había dicho lo dijo aquí en todo caso en la radio tierra hace como 20 años te pregunto esto porque porque el predominio es que el estado no no tenga un lugar que no que no favorezca determinadas voces que han sido minorizadas en los medios de comunicación te estoy hablando de mujeres de pueblos indígenas que no han estado yo creo que lo que trató de decir tirón en ese momento y que él se arrepiente de decirlo hoy día es algo que se da en la legislación norteamericana que dicen en el tema de materia de libertad de expresión ninguna ley es mejor que cualquier ley o sea es mejor no tener leyes que la libertad de expresión fluya que no tenga ninguna restricción por lo tanto aquella persona que quiere operar su radio o que quiere expresar que no existan leyes de ningún tipo que el caso norteamericano es así una regulación bastante más fuerte que acá sí pero no existen leyes que limiten la libertad de expresión en forma pero hay leyes de afirmación o sea hay políticas de afirmación positiva para indígenas por ejemplo para mujeres las hay pero el espíritu de aquello es que ninguna ley es mejor que cualquier ley respecto a lo que es la protección de la libertad de expresión eso es lo que creo yo que trató de decir tirón en ese momento ahora ¿cuál era la...? No nuevamente por ejemplo eso si el Estado concretamente debe ejercer implementar políticas públicas para contrarrestar por ejemplo niveles de concentración o para favorecer determinadas presiones de comunidades que no han estado en los medios para favorecer la diversidad finalmente la diversidad de medios hoy día tenemos en pauta de discusión y de trámite legislativo la ley de televisión digital por estos días se está también discutiendo la posibilidad de derogar el famoso artículo que penaliza la radiodifusión sin licencia está la ley de televisión nacional estuvo la ley en su tiempo de de radios comunitarias pero en todas ellas está primando parece este factor como de mercado por sobre una percepción más más de bien común correcto mira yo yo creo Perla que ahí hay algo que hay que tener cuidado también de que el gobierno al financiar también pide cosas a cambio puede haber dirigido claro no hay favores gratis por así decirlo entonces también hay que tener cuidado hasta que punto esa ayuda del estado después no viene a cambio de algo que te piden oye es que tienes que informar esto porque esta es la versión oficial y se va produciendo todo ese tema de servilismo también una cooptación una cooptación exacto hay que cautelar todo ese tipo de cosas de que la libertad en realidad fluya aquí lo que se trata es que es que exista el máximo posible de posibilidades que la información fluya libre incluso de aquellas opiniones que nos caen mal y que no concordamos y que estamos en contra pero que exista la posibilidad que no se que no se se haga lo que cuando tú partiste me dejó preocupado lo de la radio galáctica galáctica que una persona riesgue penas de cárcel no cierto que tampoco se ha dado la legislación para que ellos puedan operar en forma adecuada entonces el estado tiene esas licencias y esas frecuencias están copadas entonces el señor del archi alega porque se le monta arriba de la radio que es miembro de ello entonces el otro señor arma la escandalera porque se le escucha mal su radio entonces los auspiciadores le alegan a él y él pierde plata y al final el que paga el pato el señor González de la radio galáctica que poco menos que termina preso entonces yo protesto contra esa situación y deberíamos protestar todos los chilenos contra situaciones como esa que es muy fracaso eso es una vergüenza eso en ninguna parte podría suceder así que te aplique en un derecho penal si es lo mismo volviendo al tema de la comisión interamericana que yo creo que Chile le debe mucho le debe mucho también el tema de la justicia militar los informes que se han hecho y los avances que yo espero que se logren pronto de que ningún civil sea nunca más sometido a un tribunal militar bajo ningún título porque así es como lo dice la carta interamericana y así como en la comisión interamericana de derecho humano lo dice que ningún civil puede ser juzgado por un tribunal militar porque eso es una vergüenza eso realmente te muestra lo poco que hemos avanzado y lo mucho que nos queda por avanzar con respecto a los temas de derecho humano y yo hablé con José Miguel Vivanco antes de venir a este programa y él estaba bien pesimista me dijo la última pregunta que te quería hacer sobre escenario porque lo que sabemos es que va a operar ahora el comité permanente de de la OEA que reside en en Washington pero también Amnistía Internacional por ejemplo sostuvo que que eso no le permitía a la sociedad civil incorporar opiniones etcétera y que la la definición sobre la famosa reforma del sistema interamericano se decidiría en una asamblea extraordinaria en marzo del próximo año ¿cuál es tu percepción? y la de José Miguel Vivanco yo yo no sé la de él en detalle pero quería cerciorarme de de no hablar ninguna burrada en esto ya él estaba muy negativo Human Rights Watch en general está está consideró que la reunión de Cochabamba fue una derrota se perdió una batalla así me lo dijo tal cual Eduardo aquí se perdió una batalla importante y se perdió por dos cosas uno porque José Miguel Insulza el secretario general de la OEA apoyó el quitarle fuerza a estos organismos y porque Brasil también por un tema de que se hizo un informe que no le gustó a los brasileros y ese informe era con respecto a una represa que se estaba construyendo en la Amazonas y que había violado un montón de derechos de los indígenas y Brasil se sintió por todos lados se sintió molesto con esta situación y se sumó y la suma de Brasil le dio un peso muy grande y la OEA tú sabes que es política 100% política al interior digamos todo el trasbambalina digamos casi como un Vaticano chico entonces eso me dijo José Miguel que José Miguel que lo de Insulsa y lo de Brasil habían sido fatales y que él estaba tratando ahora de que se perdiera lo menos posible pero que se iba a perder bastante bueno perder en autonomía en financiamiento en sobre todo en autonomía no van a poder hacer los informes de cada país imagínate eso ya le quita no van a poder emitir medidas de urgencia en el caso mío yo le agradezco y yo creo que es un deber moral decirlo y lo voy a repetir para siempre si no es por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo podría haber estado hasta 5 años en la cárcel y gracias a las medidas cautelares que ejerció la OEA y específicamente la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estuve preso 24 horas no 5 años y eso te digo el quitarle lo que tú dices le quitan financiamiento le quitan autonomía no se pueden hacer los informes por países y le quita la urgencia de los casos cautelares cuando hay evidentes maltratos a ciudadanos inocentes ha salvado vidas la Comisión muchas vidas ha salvado vidas de periodistas en Honduras en México porque tiene los recursos para aplicar cautelares y sacarlos del país y protegerlos exactamente entonces no es poco lo que hace bueno te queremos a mí me causa malestar para terminar y quiero hacer un reproche a José Miguel Insulza y quiero aprovechar este micrófono para hacérselo porque creo que es una vergüenza que una persona que defendió los derechos humanos en Chile que fue sometido incluso él también y amigos de él fallecieron torturados muertos que estuvieron en la isla son amigos de él cercanos hoy día no sea capaz de defender uno de los organismos más valiosos de la defensa de los derechos humanos por lo tanto yo protesto contra José Miguel Insulza y yo creo que él le dé una explicación a todo el sistema interamericano y le dé una explicación también a todos sus amigos muy bien muchas gracias Eduardo gracias por invitar Eduardo Yaña nos acompañó hoy en Contrapunto gracias hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto ¡Gracias!